Agua, la capital de la salsa Colombia Barranquillero que vaya arrebatado, Barranquillero Barranquillero que camina arrebatado, Barranquillero Este fue de tributar, un homenaje muy sincero Al bailador Barranquillero, por ser este muy singular Él sí sabe disfrutar, de la rumba como nadie Y no hay quien le toque el plantel, para no ser trata de otra Barranquillero que vaya arrebatado, Barranquillero Barranquillero que camina arrebatado, Barranquillero Tu rumbe es todo el año, todo el año sin parar También con la tendicia en perebén, también con el carnaval En fiestas de ballerato, ojalá las dejas pasar Y te toman todo el ron, de la fiesta para brotar Que baila, que goza, como Barranquillero que camina arrebatado Para que pueda gozar la rumba, Barranquillero Con mucho manado, que baila, que son se lo dedico Que goza, se lo canta Raulín Barranquillero que camina arrebatado Y color y colorado, cuento acá Este cantar es para ti, Barranquillero En Colombia me puedo Barranquillero que baila, Barranquillero Sí, sí Barranquillero que camina arrebatado, Barranquillero Y vuelve otra vez Este cantar es para ti, Barranquillero En Colombia me Barranquillero que baila, Barranquillero Así, me la lleva arrebatado, Barranquillero Que camina arrebatado, Barranquillero Sí, sí Este cantar es para ti, Barranquillero Barranquillero que baila, Barranquillero Barranquillero Sí, Barranquillero que camina arrebatado, Barranquillero Barranquillero Un trombo La guayaba, la guayabera La guayaba, la guayabera Ya llevo a Raulín Verde, pintó, no madura La guayaba es lo mejor Verde, pintó, no madura La guayaba es lo mejor La guayaba es lo mejor Pero que verde pinto no madura La guayaba es lo mejor Verde o madura La guayaba es lo mejor La guayaba es lo mejor La guayaba es lo mejor Súbete a comer la guayaba madura Súbete a comer Súbete a comer la guayaba madura Súbete a comer Yo tengo mi guayabal Que siempre vive cargado De un aroma sin igual Y yo soy dominicano Súbete a comer la guayaba madura Súbete a comer Y te la pongo en China Súbete a comer la guayaba madura Súbete a comer La guayaba y su poder Quista el mar del corazón Y me da bien el placer Canta la vida de la boca Súbete a comer la guayaba madura Súbete a comer la guayaba madura Súbete a comer la guayaba madura Súbete a comer Súbete a comer la guayaba madura Súbete a comer la guayaba madura Caballero lo que hay Soy el Raul y Rosendo Antillano y tropical ¡Uepa! Y me voy pa' Colombia ¡Colombia! ¡Puerto Rico! ¡República Dominicana! En los años me hice encierto cuando el tirano mandó las calles de Cartagena aquella historia vivió cuando allí llegaba a mi dormida alfijanos en cadena pensaba mi tierra esclavito perfecto esclavito perfecto esclavito perfecto esclavito perfecto ¡Colombia! вол敞 no no ir no ¡Colombian! Un matrimonio africano Esclavo de un español Él le daba muy maltrato Y a su negra le pegó Pero allí se revende el huevón Como venganza con tu amor No le pegue a la negra 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 Porque el negro se le revela No le peña a la negra Chapertón con el alma prieta No le peña a la negra Roba la gallina y palo con ella No le peña a la negra Pon el alma, pon el alma, tú me giras sin piedad No le peña a la negra Ahí la vento, ahí la playa negra No le peña a la negra No, 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 no No le peña a la negra No le pegue más, no le pegue más, no le pegue más No le peña a la negra Porque el negro se le revela No le peña a la negra Todavía se escuchan las abejas No le peña a la negra No, 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 no qué va No le peña a la negra Porque el negro se le revela No le peña a la negra Chapertón Puerto Rico, Colombia